Brando, muchas gracias por considerar a Casimiro Castillo para que sea sede del básquetbol. A todos los directores deportivos, quienes representan a los distintos municipios, directora de Deportes Iguatlán, a todos, bienvenidos a Casimiro Castillo y esperemos que sea una mañana, mañana tarde, llena de muchas emociones, sobre todo de convivencia. Muchas felicidades y bienvenidos a todos. El municipio de Casimiro Castillo fue sede del campeonato selectivo regional en básquetbol femenil y varonil en sus distintas categorías, con la intención de llevar jóvenes a la selección estatal y participar en las Olimpiadas a nivel nacional. En dicho evento deportivo, estuvieron presentes los municipios de La Huerta, Iguatlán, Villa Purificación y anfitrión Casimiro Castillo. El presidente municipal de Casimiro Castillo, el licenciado Alfredo Sevilla, dio la bienvenida a los presentes y expresó estar muy honrado en ser sede del campeonato selectivo regional en básquetbol. Lo más importante, más allá de una competencia que se tiene que llevar a cabo, pues es la convivencia que puede haber entre todos ustedes. La hermandad, la amistad que se puede generar entre los vecinos, municipios de aquí de la Costa Sur. Si bien es cierto, la importancia yo debo de reconocer y llevarle el agradecimiento, obrando a nuestro amigo PON, a través del CODE, y obviamente sin duda a nuestro gobernador de Calparo, le está apostando a la juventud, pero sobre todo le está apostando a los talentos y a los jóvenes, sobre todo a que el deporte en Jalisco sea número uno, sea prioridad, y que de verdad tengamos el rescate de muchos espacios públicos como es uno de ellos. Aquí en Casimiro Castillo nos sentimos de verdad muy honrados ser sede de este evento tan importante como es el selectivo regional, para poder representar a Jalisco como Costa Sur. Ahora sí que de aquí va a salir el campeón, se puede decir, pero sobre todo más allá que el campeón, va a salir quien nos represente a toda una Costa Sur. El maestro Isaac Brandon Corona Fonseca, coordinador deportivo de la Costa Sur del CODE, mencionó la dinámica de este campeonato selectivo regional. Este campeonato, no sé si algunos de ustedes ya lo saben, Jalisco ha sido campeón por 20 veces consecutivas a nivel nacional, entonces lo que pretende el Estado es continuar con esa racha, continuar con esa racha pues es fomentando el deporte en cada uno de los municipios, y en esta vez nos están dando la apertura a todos los municipios del Estado de Jalisco a que formemos este selectivo con jóvenes como ustedes, pero en tres disciplinas estaremos participando para llevar jóvenes como ustedes al selectivo estatal en el municipio de Guadalajara. Por eso espero que todos ustedes se comprometan a echarle ganas, a sacar lo mejor de ustedes y hacer que esta región Costa Sur salga adelante por medio de lo que es el deporte. Dicho evento se llevó en un sano encuentro deportivo donde los jóvenes de los municipios convivieron y demostraron su gran talento en este deporte. A mí me pareció bien, porque aparte de que varios jóvenes aquí desarrollan sus actividades nutricionales, pueden expresarse aquí en el deporte.